En efecto, desde el año 2002, el organismo autónomo Parques Nacionales pone en marcha el programa de voluntariado y del orden de 1.000 voluntarios al año se dedican a actividades en los Parques Nacionales. Estas actividades de voluntariado generan una serie de actividades encaminadas a mejorar la conservación en los parques. Quiero agradecer a ASEO su compromiso y cómo ha ido consolidando la única organización no gubernamental que ha estado cada año con nosotros luchando en el mismo esfuerzo desde el punto de vista no solamente de la conservación más estricta sino los anillamientos, la educación ambiental han ido incluyendo, la sensibilización de programas. Desde Parques Nacionales esta inversión que se ha hecho a lo largo de los años se eleva prácticamente a una cifra de 700.000 euros solamente en Doñana lo cual es un valor muy importante para todo lo que supone el voluntariado y fijaros la cifra tan importante que voy a decir y ha movido a 4.000 voluntarios de ASEO nada más que en el Parque de Doñana desde el inicio del programa. Desde Parques Nacionales queremos agradecer la iniciativa de dar proyección a algo que ha costado tanto especialmente a ASEO, Verlife y a Agencia EFE que ha ayudado y a los propios gestores del parque que es reconocer todos esos espacios a través de esa gran directiva Habitat de Red Natura pero hoy conmemoramos eso, el esfuerzo de todos y entre todos estamos metidos en el mismo proyecto de proyectar esa imagen que supone Red Natura y es que nuestros 15 Parques Nacionales están en Red Natura por eso entre todos luchamos en proyectar la imagen y qué mejor que esforzarnos y tener nuestros recursos dedicados a la investigación es uno de ellos muy importantes en este emblemático espacio y al voluntariado. Todo esto quiere decir el compromiso de todos en cabalgar hacia esa integración que supone conservación, territorio, disfrute responsable de todos estos emblemáticos espacios naturales que también sus gestores, los directores del parque y todos los gestores han tenido tan a bien de mantener y de conservar en el estado que tenemos. Y qué mejor que celebrar este día con el liderazgo de España en Red Natura que como todos sabemos es el país que más territorio aporta a Red Natura por eso quiero terminar un poco estas pinceladas agradeciendo la iniciativa y siendo que todos vamos en el mismo camino que la apoyamos y con acciones de este tipo sin duda proyectaremos lo que tanto esfuerzo nos ha costado y mantendremos el liderazgo de España en Red Natura y también aprovechando todos los esfuerzos que Parques Nacionales lleva hechos en estos espacios protegidos. Esta iniciativa que lleva de tiempo la recogida de plomo y que hacemos con Consejo ininterrumpidamente también desde el año 2002 supone para nosotros la mejora en los indicadores de conservación del Parque Nacional de Doñana que si bien gozan de una excelente salud todos ellos esto contribuye a mejorar las cadenas tróficas y a mejorar la conservación en el sentido de que los gansos que aquí vienen puedan tener una alimentación más idónea. Sí que podemos intentar incrementarlo las campañas que se han hecho primero han sido experimentales para ver si éramos capaces de poderlo recoger y luego pues con el propio voluntariado se han ido recogiendo kilos y kilos pero sí que es una iniciativa que también propongo a la SEO que gracias al voluntariado de Parques Nacionales que se vuelva constante en los años que cada año dediquemos una partida a eso y yo estoy segura que podremos terminarlo el movimiento de las dunas es imprevisible, avanza, van apareciendo el plomo, va apareciendo arriba y puede con los años poderse conseguir llevamos ya muchos años que no hay más plomo que se ha dejado de cazar por suerte en estos espacios y podremos por lo menos mejorar muchísimo la situación para que baje la mortandad de aves debidas a estas tremendas ingestas de plomo.